Es como un escorpión con alas, letal, casi imperceptible, veloz. Los adjetivos sobran para hablar del micro-drone, destructor que Vladimir Putin ha mostrado al mundo. Este nuevo artefacto podría marcar un nuevo momento en el conflicto. Su capacidad para penetrar edificios y refugios con ejecución quirúrgica llevará a las tropas de Zelensky a reflexionar sobre el futuro que les aguarda. Presentado en Moscú por un grupo de científicos, ingenieros y militares, esta nueva joya realza la capacidad rusa para innovar en el campo de batalla. ¿Será este pequeño pero mortífero cuadricóptero lo que reescriba el futuro en el conflicto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Es el micro-drone, destructor. La sala de operaciones vibraba con la expectación. En la Universidad Estatal de Tecnología y Gestión de Moscú, un grupo de científicos, ingenieros y militares se reunían en torno a una mesa de trabajo. En el centro de la mesa reposaba una pequeña maravilla de la ingeniería moderna, el micro-drone destructor, no más grande que la palma de una mano. Este cuadricóptero en miniatura prometía cambiar el curso del conflicto en Ucrania. El micro-drone había sido desarrollado con una precisión casi quirúrgica, diseñado para penetrar edificios y refugios con la agilidad y letalidad de un escorpión. Pequeño pero devastador. El dispositivo podía lanzar pequeñas municiones o incluso operar como un kamikaze, sacrificándose para destruir objetivos clave. En la zona del Distrito Militar del Norte, donde el combate urbano y las operaciones de asalto eran moneda corriente, estos drones compactos estaban destinados a convertirse en una herramienta esencial para reducir las pérdidas humanas. Nuestros vehículos aéreos no tripulados deberían utilizarse para el reconocimiento y limpieza de edificios en zonas de combate, explicó Sergei Kurapov, uno de los desarrolladores y profesor asociado en la Universidad Estatal de Tecnología y Gestión de Moscú. Kurapov señalaba la pantalla donde se proyectaban las imágenes de prueba del dron en acción. Las imágenes mostraban el micro-drone volando a través de pasillos oscuros, maniobrando con precisión y escaneando cada rincón con su cámara de alta definición. Las dimensiones exactas del micro-drone era un secreto celosamente guardado, pero su capacidad para transportar hasta 270 gramos de carga útil lo hacía versátil y letal. El kit completo incluía el dron, equipo de control, gafas de video para el operador y un sistema de aumento de alcance de comunicaciones por radio. Esto permitía que la tripulación del UAV operara una distancia segura del frente de combate, coordinando sus movimientos desde un edificio vecino o una posición elevada. El modo de operación del micro-drone era meticuloso y estratégico. El dron debería adelantarse al grupo de asalto, detalló Kurapov. Entra volando a la habitación primero, haciendo una cruz para mirar a través de los pasillos y otras áreas rectas. Luego, los combatientes del grupo de asalto ingresan al edificio, siguiendo la inspección del dron. Esta táctica permitía identificar y neutralizar amenazas antes de que los soldados se expusieran al peligro directo. A pesar de que el sonido de las palas del micro-drone podría delatar su presencia, esto era considerado una ventaja táctica. El ruido distraía al enemigo y provocaba fuego, exponiendo sus posiciones y permitiendo que los asaltantes tomaran ventaja. En entornos cerrados y oscuros, el micro-drone también podía equiparse con cámaras nocturnas y linternas tácticas, adaptándose a las condiciones de combate más adversas. La habilidad de los operadores del micro-drone era crucial. Cuando se trabajaba en edificios, se requiere una reacción rápida, señaló Kurapov. Hay que maniobrar en espacios reducidos y estar preparados para obstáculos inesperados. Para facilitar esta tarea, se estaban desarrollando sensores de detección de obstáculos que mejorarían aún más la eficacia del dron. Las pruebas de vuelo se habían realizado en un antiguo refugio antiaéreo, un laberinto subterráneo de paredes gruesas de hormigón. A pesar de este entorno desafiante, el micro-drone había demostrado su capacidad para mantener una transmisión de señal clara y una calidad de imagen impecable. Esta prueba fue un testimonio de la robustez y fiabilidad del diseño. En el futuro, la producción del micro-drone se expandiría utilizando impresoras 3D para fabricar los marcos y otros componentes. Se preveía la incorporación de materiales avanzados como el carbono y la fibra de vidrio para mejorar su rendimiento. Además, la universidad mantenía una colaboración estrecha con unidades militares, lo que aseguraba que los drones serían enviados rápidamente a las zonas de conflicto. El coronel Alexander Prendesh Tchiav, profesor asociado de la Universidad Rusa de Economía Plejanov, destacó la relevancia de estos drones en el campo de batalla. «El dron ayudará a reducir las pérdidas en nuestras filas», afirmó. «Podrá realizar tareas de reconocimiento y destrucción de objetivos, penetrando en casi cualquier grieta. Durante el fuego denso de armas pequeñas y artillería, el ruido de las palas no se escuchará». En los densos y complicados combates urbanos, donde cada esquina podía esconder una amenaza, el micro-drone ofrecía una ventaja táctica incomparable. «Para nuestros aviones de ataque, la conciencia ambiental es clave», explicó el experto militar Alexei Leonkov. «Y cuanto más pequeño sea el dron, y más ofrezca, mejor». Esta afirmación subrayaba la importancia de la innovación y la adaptabilidad en el conflicto moderno. Rusia había demostrado una capacidad notable para desarrollar vehículos aéreos no tripulados para diversos fines. El Joker 10FP-V, por ejemplo, era una modificación reciente capaz de derribar otros drones enemigos mediante un flujo dirigido de fragmentos destructivos. Además, el complejo de reconocimiento electrónico, GRAN, se lanzaba a la producción en serie, supervisando todas las frecuencias utilizadas por la UAV y suprimía los equipos enemigos. En la sala de operaciones, Kurapov ajustaba sus gafas y observaba la pantalla con satisfacción. Las imágenes en vivo del microdrón en acción eran una prueba de que la tecnología estaba lista para marcar una diferencia en el campo de batalla. El dron avanzaba por un pasillo estrecho, esquivando escombros y moviéndose con una agilidad sorprendente. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión basada en datos precisos y estrategias bien elaboradas. El microdrón destructor no solo representaba un avance tecnológico, sino también una evolución en la forma en que se concebía la guerra. En un mundo donde la información y la precisión eran más valiosas que la mera fuerza bruta, este pequeño dispositivo tenía el potencial de cambiar las reglas de juego. Al igual que un escorpión, pequeño pero mortal, el microdrón se preparaba para dejar su marca en el campo de batalla de Ucrania, llevando consigo la promesa de una nueva era en la guerra moderna. El desarrollo y despliegue del microdrón no era simplemente una cuestión de tecnología avanzada, sino una supuesta táctica a las necesidades urgentes del conflicto. El despliegue de estos drones estaba planeado para un futuro cercano, con unidades de combate listas para recibirlos y ponerlas a prueba en el terreno. Las brigadas que operaban en la región militar norte estaban en constante necesidad de nuevas herramientas y tácticas para enfrentar a un enemigo adaptativo y bien equipado. Mientras Kurapov y su equipo observaban las pruebas finales, la sala se llenó de una atmósfera de anticipación. Sabían que estaban en el umbral de un cambio significativo en la forma de llevar a cabo las operaciones militares. Cada prueba exitosa, cada refinamiento en el diseño y la táctica los acercaban más a un despliegue efectivo en el campo. Los detalles técnicos del microdrón eran impresionantes, pero también lo era la visión estratégica detrás de su desarrollo. Este dispositivo no era simplemente una herramienta de combate, sino una extensión de la inteligencia y la adaptabilidad de las fuerzas rusas en el terreno. La capacidad de realizar misiones de reconocimiento, limpiar edificios y neutralizar amenazas, antes de que los soldados se enfrentaran a ellas directamente, tenía el potencial de salvar innumerables vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!